El lunes 3 de abril se dará inicio a la Semana de la Seguridad Vial. Con la participación de las administraciones municipal y departamental, entidades, colectivos, concesionarios viales y la comunidad en general, se buscará disminuir la accidentalidad en Villavicencio. Queremos que la población en general de Villavicencio esté enterada y fuera de eso participe, ya que es algo esencial para nuestra administración el disminuir la accidentalidad, sobre todo la mortalidad en las vías de Villavicencio. Capacitaciones en los colegios oficiales y centros comerciales con el apoyo de los agentes de tránsito, sensibilizaciones en las vías de la ciudad y el primer encuentro de motociclistas de Villavicencio y Almeta son algunas de las actividades programadas. Todos los clubes de motocicletas están metidos en el tema, sobre todo por la importancia que tiene la motocicleta en Villavicencio y la accidentalidad, desafortunadamente, que ya llega casi al 64% del total de muertos, pertenece a los motociclistas, desafortunadamente, y la idea es bajar esa cifra. La inauguración de la Semana de la Seguridad Vial se realizará el 3 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Parque Los Libertadores.